Súper feliz, que encima sí que le va a encantar Mirad que casetas están poniendo delante de los supermercados Este sujetador, todo lleno, estará contenta A los que piensan que no me cuesta ir al gimnasio Resulta que os dije que me faltaba un regalo del calendario de Pau Tengo este alambre, aquí está la segunda estrella Que parece que lo diga porque no me gusta, pero no es eso Bueno, pues ese es un poco el efecto Y lo enseño porque muchas me preguntáis Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Son las 7 y algo de la mañana Y mirad quién se levanta antes Para hacerse el cafelito en casa Ese de ahí Chao O sea, literal que he cogido la cámara Y no me la va a ir a la cara Voy a coger agua Y voy a hacer eso lo primero Mira cómo se estira Esto sí que es raro que estás allá levantada de la cama Este se queda hasta las tantas siempre ¡Qué espagueti! Pues ahora sí, ya tengo la cara lavada Ya tengo los dientes lavados Ya estoy como un poco más aseada No me he vestido porque me está dando bastante pereza Creo que voy a terminar el primer vídeo que se tiene que subir hoy Después de eso ya me he visto, hago la cama y todo Y no sé si iré a hacer deporte esta mañana O iré solamente esta tarde Porque hoy quiero hacer unas manualidades Y bueno, se suponía que iba a llover y no está lloviendo No sé si empezará a llover más tarde Pero no ha llovió esta noche ni nada Lo cual No sé Es raro Aquí seguimos Son las 10 y media de la mañana Acabo de terminar la miniatura Me hace mucha gracia mi cara en esta miniatura Y me comí esta croqueta ahora mismo Qué hambre tengo por Dios ¿Me puedo levantar? ¿Me puedo levantar? Yo, tú sigues durmiendo Pero yo tengo que desayunar Que estoy en Mayán Y más después de ver croqueta Tengo hambre Preciosa Qué patita El día que tenga niño No sé qué voy a hacer Un hecho histórico Es que se abra este armario Y no haya tazas del Starbucks He cogido esta que le regalé a Pau Hace 500 siglos Que todavía está moviendo en Chicago Y creo que todavía no existía el canal Y es que bueno En uno de estos blogs más de orden loco que me dan a mí Cogí muchas tazas Y las escondí en el muerde de la tele Acordáis que saqué todas las medicinas Las guardé aquí arriba Es para hacer espacio para las copas Que Pau compró para cuando vinieran mis padres Pues ahí guardé un puñadillo de tazas Y luego otra vez Que mi querido lavavajillas Está hasta los topes Lo tengo que poner Lo que pasa es que no lo quiero poner Porque hace mucho ruido Y mientras estoy lavando Como que me turba Que voy a salir a pasear allí Y debería ir al súper Porque es que ahora mismo estoy pensando Que desayuno Es que no tengo ni pan No me apetece mucho la avena Que creo que va a ser lo que voy a tener que hacer Porque no tengo otra cosa Si no igual como galletas de jengibre mojada No sé Pero bueno Que igual eso Debería ir al súper Y me quiero pasar por tener segunda mano Porque en el vídeo de hoy Vamos a hacer manualidades En honor a una de vosotras Que me ha dicho varias veces Que no tengo topes para el árbol Pues no os preocupéis Que hoy voy a intentar hacer mi topes Ya estoy desayunando Voy a comerme dos galletas Hace un poco que tengo muchísima hambre Porque a día Eso cenamos más tarde Porque teníamos horas de origen Y bueno No sé si esto lo hace todo el mundo Que suba vídeos a YouTube Todas las youtubers Pero yo siempre que subo mi vídeo Lo tengo que ver Y mira que lo veo antes de subirlo Pero es como que Me da la seguridad De que está subido bien De que se ve todo bien No sé Me gusta verlo Habéis muestros de 11 menos 10 Y lo he subido como hace 20 minutos creo Me suele coincidir casi siempre con el desayuno Así que nada Voy a ver mi vídeo Mientras desayuno Estoy vestida Y este es mi outfit del día Y lo enseño porque muchas me preguntáis O me pedís que haga vídeos de ropa Y yo la verdad es que No sé Creo que es un poco fuera de mi zona de confort Porque eso Yo llevo esto de segunda mano Esto es del año pasado Si es un vídeo que os interesa Al resto Porque alguna me lo habéis preguntado Pero no sé si a todas os interesa Este tipo de vídeo Entonces si es algo que os interesa Déjamelo en los comentarios Y en enero o febrero Hago vídeos de estos también Y bueno Me he puesto las botas de agua Porque no está lloviendo Pero si no está lloviendo Debería ponerse a llover Porque yo me he organizado mis vídeos Para que llueva Así que Nada Me he puesto las botas de agua Just in case Y si no pues creo que quedan monas Media negra oscura Porque no tengo transparente Tengo que comprarme Y si no a ver si mi madre me trae De España o de Garcedonia Este jersey Que lo llevo remetido por delante Y por detrás Es de segunda mano De mi tienda esa de chica Y ya está No he puesto nada más Me he arreglado un poco No parece para mí Que sea entre semana Porque yo nunca voy así entre semana Pero Tenía ganas de vestirme No tenía ganas de ir en chándal Y otra cosa nueva Es este colgante Lo compré en Madewell Estaba rebajado De 28 o de 38 No sé Entre 28 y 38 costaba No me acuerdo bien A 12 O 13 Y me encanta Así como pues eso Un corazón Y va atado No se mueve Me parece súper mono Y tiene tres medidas Para que te lo pongas más corto Más largo Más entre medias Más lo que quieras Os voy a poner En mi tipo de personal Que es este Que por cierto Hoy tengo que irme Por el Monty Tate Que no sé si has visto Habéis visto mi tenderete navideño Se ha ido un poco al garete Que emoción Es que Nada Lo estaba haciendo Me vestía Y no estaba con la cámara Se me ha olvidado Acabo de comprar El regalo Del siglo Para Pau O sea Ya tengo dos de sus regalos Pero este último Que es el más barato Encima O sea Mañana me voy a ir de compras Para los regalos Uno tengo que ir a recogerlo Mañana Y otro me va a llegar a casa Y este que he comprado hoy Me va a llegar a casa también Me va a llegar hoy Pero lo liaré mañana Así que después de ir a por los regalos Mi idea es eso Liar regalitos Y estéis pendientes de los siguientes vídeos Porque serán de regalos Hoy van a ser de manualidades Compré esto por Amazon Y tengo cosas aquí Que voy a usar Solo voy a usar cartón Cuerda de esta Que es de la que compré Para el calendario Y me gustaría ir a la tienda De segunda mano Para ver si tienen lana Porque allí tienen un montón De cosas hiper baratas Tienen también los típicos palillos De helado Y con eso también se pueden Hacer manualidades No sé si las haré O no las haré Pero bueno Voy a ir Y me gustaría llegarme al súper No sé si me va a dar tiempo Porque ya se me ha hecho tarde Es que cuando dejo el vídeo Para terminarlo por la mañana Entre que lo veo Desayuno Contesto algún mensaje Que se me hacen las mil Pero bueno Eso Voy a arreglar allí Y me la voy a bajar A la pobre tira Que todavía no he hecho pipí Ella está tranquilamente durmiendo O sea Si la hubiese visto Purulando por casa Que se pone ya Olizmear Y que se me puede mear O cargar en casa Si la hubiese bajado antes Pero como que está Tranquila durmiendo He aprovechado para hacer yo mis cosas Y ahora sí Me voy Acabo de avisar a Pau En plan de Por favor no mires a Amazon Ni la factura En plan de Amazon Ni el email que te manden Ni nada Ni tampoco Vayas a coger el correo hoy Porque ha sido muy top Tío lo he visto Estaba agotado En toda la tienda física Alrededor mía Y digo Por favor que Amazon lo tenga Que Amazon lo tenga Y bingo Amazon lo tiene Súper feliz Que encima sí Que le va a encantar O sea lo que le he comprado ya Lo que he pedido por internet Tengo que ir a recoger No sé qué Le va a gustar Pero es algo como que Él ha hablado de eso Y como que se lo espera Pero esto Es que va a flipar Va a flipar Y vosotros vais a flipar Con su cara Estoy tan orgullosa De que se me haya ocurrido Sí Estírate Estírate Que crezca Estírate Que crezca Vamos a quitar el ordenador Y todo esto De medio ¿Eres tú una mozona? ¿Eh? Hay que moverse Venga vamos Que se nos pasa la mañana Estoy dando el paseíto a Gigi Pero creo que voy a volver A dejar la casa Antes de ir a la tienda No quiero que me pase Como la otra vez Que fui a la tienda De segunda mano Y a esto Que hoy no voy a tardar nada Porque voy a entrar A ver si hay lana Y me voy a salir Pero aún así Se pone a tirar A coger esto A coger aquello A coger en brazos Se pone nerviosa Entonces creo que va a ser mejor Para ella y para mí Encima Ha terminado a hacer pipí Y tiraba para casa Y yo no, no, no Tienes que andar Que vas a hacer caca Pipí si caca es hecho Nos vamos a la tienda A por el mounting tape Y a por lo que necesito Y creo que voy a ir Bueno es que me va a pasar una cosa Ahora os cuento Resulta que os dije Que me faltaba un regalo Del calendario de Pau Y cuando uno de los días Que fui a Ross Quise comprarlo No había Y no lo he comprado Por Amazon tampoco Y hoy le toca regalo a Pau Quiero decir No sé si sin rim Se lo ha puesto Creo que no Se me está ocurriendo Utensilios de cocina Le decía Pau Que tampoco voy a este vídeo Porque es otro utensilio de cocina Sabéis que ya le regalé La spoon para el helado Pues ahora le voy a regalar Otra cosa Que ya con estas Son demasiadas pistas O sea tenéis que saber Lo que es Y ya os dije Que iban a ser dos regalos Que él iba a usar un montón Y una de ellas Es su cosa favorita Que es el helado La otra cosa es Los que no os conocéis Tenéis que saber seguro Que es Lo que pasa de tal que está En la otra dirección Ahora mismo estoy yendo Como para el norte Y el tal que está Como para el sur Desde mi posición No sé si está bien explicado Así en el mapa Pero desde mi posición Sí Y nada Hoy no he ido a Barre tampoco Porque fui a la noche A Orange Theory Iba a ir esta mañana a Barre Pero tenía que terminar el vídeo Si iba después del vídeo Y luego me duchaba Y no sé qué Empezaba este vlog a mediodía Así que he decidido Pues lo mismo voy esta tarde Cuando ya estoy yo más tranquila Con el contenido de este vídeo Lo mismo no voy Y punto pelota Y voy mañana Me estoy soltando un semáforo Pero es que no viene nadie En un coche a lo lejos Mira aquí tienen la parte de manualidades Estaba pensando si coger brillantinas Realmente no tenía yo mis planes poner brillantinas Pero puede quedar mono Aquí tienen la pistola de esto Más cola Aquí tienen más cosas para hacer manualidades En rotuladores Otra de esta abierta Un montón de tijeras No sé Se me ha ocurrido que podía usar Donde están estas pelotas de madera Pero no me gusta En plan te voy a comprar todo el pack Y vienen muchas perlas de pulsera Y yo ya tengo en casa Tienen muchas cosas Pero realmente Nada que yo pueda usar Mira tienen sellos de estos En la tienda de segunda mano No tenía nada de suerte Voy a entrar en esta tienda de aquí Se llama Blick Y es una tienda que a mí me encantaba en Chicago Todos estos pasillos Están ordenados Pues según Pinceles, pintura Historia Bueno es que hay demasiadas cosas ideales Esto solo cuesta 3 dólares Es muy típico que los americanos Usen esto Para hacer manualidades Para los niños Como son alambre Con terciopelo No es terciopelo Bueno Lo haces viendo Y los doblas Y haces figurines Y esto es lo otro que yo decía Para hacer manualidades Los palillos estos de polo De cuando éramos chicos de verano Creo que no quiero más decoración navideña La verdad Y luego no voy a saber Donde la voy a meter Aquí lo tenemos Este Mirad que casetas están poniendo Delante de los supermercados Es para dejar al perro Mientras compra Te ponen si le quieres poner calefacción Si le quieres poner aire acondicionado Cuando ha sido la última vez Que lo han limpiado En plan aquí pone Que lo limpian diariamente Y solo tienes que meter tu número de teléfono Y no sé qué más Porque no voy a dejar a mi perro Eso Es para que el perrito se quede aquí Lo cual no me gusta Porque eso quiere decir Que ya no me van a dejar Entrar con Gigi Tenemos un lugar limpio y seguro Para que tu perro Para que tu perro te espere Me quedo sin batería del supermercado Acabo de llegar a casa Y os voy a enseñar El nevazo que acá ha ido En broma no me hay un nevazo Pero lo que ha hecho Gigi Con uno de los corchos Que estaba en la entrada Para llevar a reciclar De los productos de H&M O sea, mirad Como me ha dejado la casa Por aquí Por ahí hay un poco Por el pasillo otro poco Todo lleno Estará contenta Miradla que a gusto Ahí me ha tirado la manta Allí la otra manta también Todo He hecho un desastre Y encima con ganas de juega Gigi Madre que la parió Aquí tengo lo que he comprado Estos dos ramitos de eucalipto Y aquí tengo comida Ahora os la enseño Ya son las 2 de la tarde Y no me preguntéis Como a mí Se me han dado las 2 de la tarde Nada Porque salí como a las 12 de casa Creo Bueno, la verdad es que Los sitios estaban un poco distantes Entonces Muchos no han sido de caminata También he ido haciendo Skype FaceTime con mis padres Entonces ahí pues me enredo Y voy más tranquila hablando Pero bueno, eso Que me duermen los laureles En el supermercado Que iba por 4 cosas Y traigo más de 4 cosas Pero bueno, en realidad Todas las necesitaba Y luego también Eso, la tina de segunda mano No he encontrado de primera Lo que yo buscaba Y digo, bueno, ya me doy una vuelta Y miro lo que hay Nada, he comprado lechuga Portabelos, estos También he comprado burrata Porque nos encanta He comprado estas Son crackers Pone eso Pero son como galletas Porque los he probado alguna vez No de este sabor Los van sacando Por ejemplo, en Halloween Por ahí los tenían de calabaza Y estos son de gingerbread Y si me ha ocurrido comprarlos Pues no sé Porque todavía no sé Qué plant vamos a tener en Navidad Si nos vamos a quedar aquí Si nos vamos a ir Pero si nos quedamos Pues igual Ponerlos con un queso o algo Puede estar bueno Estos crackers Que nosotros los comemos mucho Mi pan Que no me quedaba Un aguacate Que tampoco teníamos Tofu Y huevos Que tampoco teníamos Y ya está Eso ha sido todo lo que he comprado Y el tape este para la pared Que va a ser lo primero que voy a hacer Pegar eso Vale, pues lo he conseguido poner Pero las luces que había aquí Se me han roto Al caerse Mira, esta me baila Y ahora voy a encender el árbol de Navidad Además me he estabilado Pero mientras cortaba O intentaba cortar Las ramas esas de eucalipto Me he cargado las tijeras Así que ya sí que verás Esta vez tengo que ir a tal Que da por lo de Pau Y a comprar una tijera Porque esto lo usamos un montón A la basura Voy a hacerme de comer ya Y me voy a hacer Lo mismo que me hice ayer para cenar La mozzarella esta vegana Que es que es una tijera súper rica Me voy a hacer también un tomate Y al comprar los aguacates Me ha dado muchísimas ganas De tostada de aguacate Ya os he dicho esta mañana Que no tenía desayuno Y yo me había levantado Pensando en tostada de aguacate Así que eso Me voy a hacer una tostada de aguacate Y esto Me voy a poner al lío Corriendo Porque me quiero poner Cuanto antes Con las decoraciones Porque cuanto antes Acabe con las decoraciones Y las ponga Y todo Bueno, aparte Que las grabaré de día Que se va a ver mucho mejor Antes me puedo poner a editar Todo tiene truquillo Ese la lavadora Y el lavavajilla Antes de irme Y ha sido estupendo Porque han terminado los dos Cuando yo he vuelto a casa Y ahora cuando esté grabando Pues no se va a oír Ninguno de los dos de fondo Aunque tengo que tender Y eso significa que Mañana seguramente Tenga que recoger Y volver a doblar ropa Que lo odio Pero bueno Y esta es mi comida Ensalada de tomate Con mozzarella Tostaleta de aguacate Y hummus Con pimentón Vamos a necesitar Esto Y otro Ingrediente Otros materiales Que voy a coger ahora mismo Aquí arriba Para ver si hay que hacer Para el árbol Tengo este alambre De hace De cuando me mudé A Estados Unidos Con Pau Que íbamos a hacer un proyecto Y nunca llegamos a hacerlo Todavía lo tenemos En la caja de las herramientas De Pau Entonces voy a usar Por fin esto Estos pompones Que me parecen preciosos Son No sé Parecen como de fieltro Y cola caliente Y ya está El cafelito Y muchas ganas De hacerlo bien Voy a empezar Con esto A intentar dibujar Una estrella Ya viene Gigi No puede No soporta Que yo me siente Y ella no está aquí pegada Se me ocurre Ir doblando así Como en partes iguales Para que las estrellas No me salgan desproporcionadas Y ahora ya le voy dando forma Igual sí, ¿no? Igual es demasiado grande Uff Yo lo he hecho Un estrellón Demasiado Sí Se me ha ocurrido Que para hacerla más pequeña Le voy a ir dando vueltas Con esto Con los Eso se llama alicate No sé bien cómo se llama Le voy a ir dando vueltas Con esto A las puntas Así la hago más pequeña Y luego intento cortar esto No sé por qué Cuando le ponga los pompones Va a crecer más No se me va a quedar enorme Mirad qué mano de mierda Primero Engancho con esto Aquí Para sujetar Y luego Con Los alicates O la pinza Esta Que no sé cómo se llama Ay Mierda, mierda, mierda Perdón Uff ¿Esto qué es? Ahora para otro lado Pues le doy vuelta Y así tengo ya Esta esquina Esta esquina Y esta esquina ¿Veis? Ahora está un poco más pequeña Lo que no sé yo Si la forma de la estrella Está demasiado deformada Pero bueno Voy a empezar a poner pompones Para ver cómo quedaría Mirad qué bonitos son Como más de fieltro Más gorditos Más mulliditos Me encantan Lo he cogido en estos tres colores Vamos a ver qué resulta Bueno pues ese es un poco el efecto Que quedaría Y lo único que tengo que hacer Es ponerlo todo alrededor De los alambres Voy a calentar la cola Y a ver qué pasa Y a poner un cartón Debajo de la mesa Y no me la quiero calgar Aprovecho que me acabo de levantar A cambiar la batería Para enseñaros cómo va No sé si es lo que yo buscaba Creo que sí Creo que sí que me gusta No sé La veo rara Me la imaginaba menos gorda Menos ancha Pero igual ha sido mi error Que he pedido Los pompones demasiado grandes No sé Y ya que me he levantado Voy a ver cómo quedaría En el árbol ¿Qué opináis? Déjame en los comentarios En estos momentos Me gustaría estar Haciendo manoridades con alguien Para tener opinión Voy a seguir No lo voy a dejar a medir A mí sí que me gusta Me parece No sé Me parece cosy También me parece como moderna No es la típica durada Ni plateada Me parece diferente A ver cómo quedaría Tengo que ponerle un alambre Para que enganche Claro Voy a dejarla así sufeta A ver cómo queda Queda bien, ¿no? Me parece diferente también Que parece que lo diga Porque no me gusta Pero no es eso Es que en mi mente Siempre las he visto Doradas, plateadas Con purpurina Entonces me parece Como muy diferente ¿Sabes? Que no es a lo que En mi mente O sí O en mi entorno Yo he estado acostumbrada Pero me parece muy diferente Me parece mona Y encima Me gusta incluso apoyada Creo que no le voy a poner pie Para que sobresalga Me parece así más bonita A ver qué os parece Mira También se ha hecho de noche Y no se ve igual Y esta luz no alumbra Lo suficientemente bien Por cierto Compré el otro día Este nuevo Pone cartas para Santa Y es un pequeño buzón Y ahora El siguiente DIY Que quería hacer Era adornos para Navidad No tenía muy segura la forma Había pensado en una estrella Por usar la forma De lo de la galleta Y también tengo esta estrella Así que bueno Pues eso Creo que la de la galleta Igual es más fácil de calcar Así que bueno Por lo que vosotros veáis Una Dibujar un círculo Como si fuera una bola Un corazón Una galleta De gingerbread Lo que sea Yo voy a dibujar la estrella Porque es el Como La formita que tengo Más fácil Para calcar Voy a coger cartón O algún papel así más duro Que tengáis de reciclaje Seguramente sea una caja de Amazon Porque es lo que más tengo Igual Pistolita De cola caliente Y cuerda Esta es la que más Creo que voy a usar Porque quiero que el árbol Tenga más rojo Así que bueno Voy a hacer alguna estrellita Con esto Y ahora lo que hago Es coger una estrella De esta Seguro de que se pegue Y empiezo a liar Como me pillo La verdad Así ha quedado La primera estrellita Me parece súper mona No sé ahora Si ponerle hilo O ponerle de la misma cuerda Para colgarla Y bueno La realidad de la vida Es que la he ido liando Como he podido He ido poniendo cola No solo al principio Y al final Sino por el medio También Para que se quedara La cuerdecita pegada Y bueno Me encanta Que queda súper desigual Por aquí más cortita Por aquí más recta Por aquí se cruzan Cambia así el estampado Me gusta mucho Voy a hacer más Las luces de los renos Cuando se cayeron Sí No funcionan Se han roto Seguro seguro 100% 100% Baila una pila ¿Qué tal tu día? Bien ¿Sabes que tengo Grands Theory Y tú no? Me he llamado Me he llamado Me han dicho Que hoy es mi última clase Y yo Fuck Y eso no es para ti Esos pegamentos Aquí está la segunda estrella A esta le he hecho Con la misma cuerda Le he hecho esto Para colgarla Y creo que solo voy a hacer dos Porque se me está haciendo tarde Y luego tengo que ir al gimnasio Haré dos Y me gustaría hacer más Para adelante más Pero no sé si tendré tiempo De hacerla O no Ya lo veréis en los blogs más Mirad Mientras yo terminaba De ponerle a esto El cuelgue por detrás Pau ha arreglado las luces ¿Cómo lo ha hecho? Y no solo eso Sino que lo he mejorado Mira Antes no parpadeaba Y ahora si quieres Te puedo hacer que parpadee Mira Me está vacilando Pau Venga ya Si le faltaba un trozo de algo ¿Se lo has pegado? No, estaba como descompuesto Y lo colocaba ya está No tenía más Pau iba a la basura Menos mal que te lo he dicho Porque yo lo hice quitar Pero lo hice tirar a la basura Lo sé Me parece que queda súper mona puesta Y esta que se va a ver menos Porque hay menos luz Pero aquí está Me acabo de dar cuenta Que Pau tiene regalo aquí Se lo puso sin ring Así que no me urge tanto Ir al centro Y en realidad me alegro Porque eso En un ratillo Van a ser las 6 A las 8 tengo clase Mientras me preparo Voy No sé qué No sé cuánto Me voy a quedar sin tiempo de editar Así que nada Voy a tender la lavadora Estas son las servilletas Que compré Que compré cuatro En H&M Le estoy quitando las etiquetas Para Echarlas a lavar Porque voy a poner La segunda lavadora del día Porque tenía muchísimo Por lavar Se me había acumulado muchísimo Secadora puesta Lavadora puesta Y esto para tender Ya he tendido la lavadora Por fin Y desde la mañana que la puse Y he puesto otra lavadora Lo que os he dicho Son las 6 de la tarde Voy a mirar en Amazon Para pedir las tijeras Y las pedimos por internet Y ya está Me voy a poner a editar Y luego ya me voy a clase Y ya está Voy a quitarme las lentillas Porque me duelen los ojos Porque para estar delante del ordenador Me son más cómodas las gafas Ya son las 7 y media Y para los que piensan Que no me cuesta ir al gimnasio Os prometo que ahora mismo Estoy haciendo De tripas corazón No tengo nada de ganas Por la noche Y me cuesta un montón Y nada Me voy porque Porque tengo que ir Ya estoy en casa Me quito las gafas Porque vengo como un perro mojado Y me diréis Si llevas a capucha ¿Por qué me lo he puesto? Me he salido tan sudada Que me la he puesto Me da unas con el recetillo ahí Digo prefiero que no yo Es que está lloviendo a madre Mira como tengo el pelo Mira como sonan las zapatillas Como las llevo ¿Y ese perro? Hola Hola Mira ha venido a Simrín Noel Y le ha traído a Pau Un outfit entero De Ludo Lemo ¿Estás contento? Está chulo El pantalón es negro ¿No? Sí Qué guay O sea Pantalón Camiseta Ah Camiseta también Sí Yo también ¿En serio? Sí Qué fuerte Joder Con Simrín ¿no? Pero por qué no viene Si hoy tiene calendario de adviento O sea Tienes tú Pero te lo regala ella Es de su papel Es el de las citas ¿Por qué no viene? Pues dirá entonces que venga Que venga Me vais a ver un rato más así Con el pelo guarro Las cintas Sudadas Y todo porque Son las 9 y 20 de la noche Todavía no tenemos la cena preparada Pau está súper liado esta tarde Pues eso Mientras él baja allí Yo voy a preparar la cena Y ha escrito Simrín Que va a venir a abrir Lo del calendario de adviento Joder Cuántos regalos vas a pillar hoy Aquí está Simrín ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un piso de encargado Oh Un piso de encargado Así que puedes dejarlo en el piso Y ponerle tu teléfono en el Lo amas ¿Qué es eso? Sí Y es un piso de encargado Mira qué guay Es un cargador Para poner el móvil encima Mola un montón Súper chulo Simrín se acaba de ir Estaba aquí cortando Lechuga Y he parado para enseñaros Este sujetador Del Blue Lemon Con la espalda así Que parece monísimo Encima en este color No tengo nada Así que súper guay Bueno Me ha dejado este también En negro Esta es la cena improvisada Y rápida Lleva queso cottage Los garbanzos Tomate Lechuga Y un poco de aminos Con mostaza Y ya está Voy a comérmela Y a la ducha Sigo siendo un perrillo mojado Pero ahora soy un perrillo mojado Limpio Y nada Aquí tengo el ordenador Me acabo con el pijama Y mi sudadera Predormir Para ponerme a editar Y nada Son casi las 11 de la noche Tengo prácticamente nada Del vídeo de mañana Pero mañana por la mañana No puedo perder Nada de tiempo en editar O me gustaría No perder nada De tiempo en editar Me gustaría ir muy temprano A Barre Irme muy temprano Al centro comercial Porque entre que está lejos Y todo es un tropez Y voy tarde Seguramente no puedo ir a Barre Porque me levantaré muerta Iré por la tarde Por la noche Que no me enrollo más Que me voy a poner a editar Y que ahora cierro el vlog Venga Por las noches Tengo la costumbre De editar aquí A no ser que esté Pau Viendo una serie o algo Me gusta tumbarme aquí Y editar desde el sofá A gustico La una de la mañana Y aquí sigo Acabo de medio cerrar el ordenador Porque no termino el vídeo Pero me muero de sueño Creo que por eso Voy a retrasar mi día de mañana Me iré más tarde A por los regalos Y no sé si me dará tiempo Luego a liarlo O no No puedo Estoy muy cansadísima No se puede explicar La paz y el cariño Que me transmite Tío Tan bonita El caso es que eso Que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que estéis contentos De haberme acompañado Un día más Ya no sé De lo que quiero decir Espero que os haya gustado el vídeo Que me dejéis muchos comentarios Ahí abajo Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Que estéis suscritos al canal Que para mí significa muchísimo Y es el mejor regalo Que me podía hacer Estas navidades Así que eso Os mando un beso enorme Y gigante Y nos vemos mañana Chao ¡Suscríbete al canal!